Hola, 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 compañeros y compañeras de aventuras, bienvenidas, bienvenidos un día más A un lugar al que regresar con nuestro capitán de aventuras, Ryushi, ¿cómo estáis chicos y chicas? Yo espero que todos y todas estéis muy, 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 muy bien, yo estoy estupendamente bien ¿Y qué jugamos hoy? Hoy vamos a jugar el OVA capítulo 3 de Rogue Galaxy Así que, venga, vamos a ponernos con el OVA, allá vamos Bueno, en el OVA 2, en el OVA 2, en el OVA capítulo 2 Os dije que en los OVAs iba a implementar algo de exploración Porque si no, el juego se iba a hacer un poco pesado A la hora de grabar y a la hora de seguirlo y demás Así que, vamos a empezar con la exploración, ¿vale? En este OVA capítulo 3, vamos a empezar un poquito con la exploración Vamos a empezar por esta casa Que me da la impresión que ya habíamos visto Ya que he vuelto un poquito, he vuelto unos pasos hacia atrás Creo que esta casa ya la habíamos visto Pero la vamos a revisar por si acaso Yo diría que esta casa ya la habíamos visto Quita, quita, quita Anda, hay un cofre aquí Ah, vale, no puedo abrir porque me falta la llave de la tierra Entonces yo diría que sí Que esta casa ya está vista Sí, sí, esta casa está vistísima Creo que había un cofre arriba Y que ya abrimos Sí, sí, es lo que os digo Esta casa sí está vista Vale Quita Lo vamos por aquí abajo Dejar que vaya Bueno, enemigos ¡ENEMIGOS! ¡ENEMIGOS REPETIDOS YA! ¡Hemos matado a esto! ¡Hemos matado a esto de 20 veces! Vamos a seguir No vamos a pararnos a hablar con gente Porque no hace falta En principio ¡Más buffus! ¡Buffus! ¡Buff! 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 Ok Vale Bien Vamos a cruzar el puente roto ¡Pues te he roto! ¡Aaaaaaah! ¡Hala! Ya está Vale Vamos a cruzar Y subimos por aquí Vale Vale Aquí hay una casa No, esto no es Vale Es más abajo Hay un punto de guardado ahí Que ya está activo A ver si vamos por aquí Vale Esta es la casa No me acuerdo si esta la vimos Así que vamos a entrar Vale Vale Este cofre no se puede abrir Necesitamos la llave del sol A ver Arriba Yo diría que esta casa ya la vimos Me da la impresión Me da la impresión de que sí Pero por si acaso Vale Vale Sí Ah Lástima Si no acaba de subir No puedo bajar Bueno En fin Vamos así La siguiente casa Que es aquella Que yo creo que también la hemos visto Pero por si acaso Por si acaso Que no me acuerdo Que no me acuerdo Todas las casas Que entramos ya Vaya Señores Pues si hemos entrado aquí No hay nada De todas formas Bueno Vale Vigo sin un pozo Vale Vamos abajo Y ya estamos por zona Más o menos Inexplorada Porque vimos este cachito En el capítulo 2 Lo vimos Pero No avanzamos mucho más Así que Perfecto Y de aquí Zona inexplorada Y podemos Explorar Tenemos ahí el punto de guardado Vale ¿Por qué no? Ah vale Me están avisando De que tenemos Máximo De esto Vale ¿Qué es esto? Ah Esto es una tienda Sí No Es una tienda Eso parece Sí Sí Es una tienda Vale El motivo Por el que yo quiero Meter Exploración También en el En los ovas Vale Bueno Ya está Ya Nos tiramos Si lo llevo a saber No lo cojo Vale El motivo Por el que quiero yo Meter la exploración En el Si vas a acabar Con esa bestia A lo mejor Será que Primero te prepares Ejomío Vale Si yo quiero meter Un poquito de exploración Y un poquito de algo más Es porque Por supuesto En la tienda Vamos a encontrarnos Con armas nuevas Y os recuerdo Que las armas En este juego Se Eh ¿Cómo se dice? Se 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 tienen que entrenar Entonces Si voy a comprar Armas nuevas Pues Es una tontería Que andemos a pararnos Tanto Entonces Eh Tenemos ¿Cuántas tenemos De aquí? Bueno Me llevo unas pocas Por si acaso Ah vale Tengo 10 Pero Me llevo otras 10 Conmigo En este juego Es siempre mejor Tener varios objetos Bueno Algunos objetos Se agotan No os lo he dicho Algunos objetos Se agotan Y Tienes que esperar A una temporada Que regresen a tener Algunos Vienen próximamente Otros como podéis ver Son infinitos En ese sentido También el juego Está muy bien Lo juega un poco Con Con Lo que es tu Juega un poco Con tu bolsillo Vale Vamos a Voy a vender Voy a vender Lo que es De esto Voy a vender 25 Sería la mitad Porque así Tenemos algo De dinero No No es que me den mucho Pero Bueno Ahí está Vale En principio Ya estaríamos Pero claro Es ahí lo que digo ¿No? Detenerme que andar A parar 50.000 veces A lo mejor Estamos ya Porque a lo mejor No quiero que el capítulo De Rosa La parte del prólogo Y digamos Del principio del juego Dure un siglo ¿Vale? Quiero hacerlo todo Un poquito más rápido ¿Veis? Hay que entrenar Las armas un poco Entonces bueno Hemos conseguido Armas nuevas Y demás Bueno Entonces Hay que preparar Todo Todo con cabeza Entonces vamos a hacer La siguiente parte De la exploración Voy a guardar Un momento Vale Ya guardado Y vamos hacia abajo Y vamos hacia abajo A hacer esta parte De la exploración Que claro Es eso Si me tengo que quedar Atrapado En un único sitio Y ya no me quedan Monstros Ya no sé qué Pues al final Es un coñazo Entonces lo mejor Es ir avanzando Poco a poco Y ya está Ir explorando Un espacio Ir viendo Que meto para la historia Que meto para el ova Que si no me mareo yo Ni os mareo a vosotros Vale Entramos en esta casa A explorar A ver Uy Hay una señora Hola señora Y tiene algo Usted aquí Que se pueda Uno agenciar Uy ¿Qué son estos temblores? Es como si La casa se viniera abajo Pues No me extrañaría Pues aquí no hay nada Bueno Pues nada Pues nada Seguimos abajo Seguimos Bueno Lo bueno es que Las casas Donde se pueden entrar Pues están marcadas Entonces Guay Ada Mirad la que hay Aquí No podemos pasar Pues nada Pues habrá que usar El parkour 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 Vale Pero creo recordar Que aquí abajo Había un cofre ¿Era por aquí dentro? ¿Era por acá? No estoy entonces Yo confundido Pues nada Parkour Parkour Un poquito Era por aquí Ah mira Acaba de haber un cofre Vale Era aquí Esto era el cofre Me acordaba yo Que había un cofre A ver si puede ver Vale Piedra del trueno Vale Bien Bien Un objeto Vale Podemos seguir explorando Con calma Tranquilité Relax Vale Vale Enemigos Ah vaya Pensé que iban a ser nuevos Pero no No son nuevos Y el último Gente Que sois muy lentos A ver Que pase aquí Tengo que encargar Yo de los enemigos Yo solo Como va la cosa Bien Como podéis ver Como las Como las Casas las marcan Pues no hay ningún problema Uno puede Andar tranquilo Ir visualizando Despacio Ahí hay un cofre No Es una decoración ¿No? Es una decoración Del Del escenario Vale Enemigos Que siguen sin ser nuevos Es que Tienen un ¿Cómo se dice? Me va a salir Tienen un índice De aparición Muy chiquito Según que enemigos Pero bueno Nos da Para poder ganar objetos Y demás Así que Viene Viene muy bien Viene muy bien Aquí no hay nada Hay que mirar también Por si hay cofres Escondidos Y demás Vale Bien Con acción Máxima Creo que es Vale Ok Por aquí Y Enemigos Oh Nuevos Bueno Los vimos Estos los vimos En el Anterior En el lobo anterior Que son las tortugas Estas reforzadas Necesitas presionar Vale Un chico de oro Creo que ya lo habíamos dado Todo Del chico de oro Y teníamos un captus También Y creo que Vale El captus se lo han cargado Falta este otro Chico de oro Venga Venga Es un poco lento No sé Ah no Pues el captus No estaba muerto Bueno Pues nada Pues ya está Muerto Bien Y otro puntito De guardado Gente Otro puntito De guardado Aquí Que voy a aprovechar Vale Como podéis ver Según el mapa Si seguimos de frente Ahí está El sitio de la historia Que no vamos a ir ahora Claro Esto es el Ova No vamos a ir ahora Entonces Que voy a hacer Me voy a quedar por aquí Voy a ir yendo de atrás adelante A buscar enemigos Yo me voy a poner A entrenar Así que Nada La parte de exploración En principio Está terminada Así que venga Me pongo con ello Entrenamiento a tope Bueno Después de entrenar Un buen ratillo Vale He conseguido Dominar Una de las armas Os voy a enseñar Como se ve Para los que nunca habéis jugado Que a lo mejor Nunca habéis jugado Este juego Algunos Así se ve Vale Así se ve Un arma Ya dominada No es que cambie Su diseño Ni nada Simplemente Dice que está Dominada Ya está Perfecto Una Una fuera Ahora tengo que dominar Esta Y luego ver Que me falta Por entrenar Porque aún me faltan Algunas armas Por subir Así que nada Continúo Continúo La verdad La verdad Estos que tienen Tienen el escudo Son Un poco Coñado Pero bueno Hace la mecánica Del juego Pues bastante Más divertido Pero Solo un poquito Coñado Bien Vaya Uno de nuestros compañeros Ha dominado Una de sus armas Secundarias Creo que es Steve Creo que Steve Ha dominado Si Ha dominado Creo Vale Vale No tengo arma secundaria Para él Ok No tengo arma secundaria Pensé que había comprado Arma secundaria Pero no Bueno Vamos teniendo Armas dominadas Poquito a poco Esto marcha Vamos a seguir Confieso que la verdad Que esto Es un poquito Aburrido Vale Se hace muy pesado Por eso Voy a editar Todo lo que pueda Y no voy a Meter Muchísimo Soba Ni muchísimas cosas largas Voy a intentar Que todo sea Lo más Entretenido Posible Porque este juego A la hora de entrenar Preparar personajes Y demás Si que es un poco Cansino Bueno Enemigos Aprovechamos ahí Que es lo que estamos haciendo Cabrón Que empujón me ha dado Me ha parecido Que Steve Acaba de dominar Su arma principal Por lo tanto Creo que Aquí Si que podemos Hacer un cambio Vamos a ver Si si Dominada Creo que tenía Un Exacto Cogí Cogí otra Otra del mismo tipo Bueno Luego entenderéis ¿Por qué cojo tantas ¿Por qué cojo tantas del mismo tipo? Voy a Voy a entrenar un poquito Más las armas ¿Cómo va el otro? A ver Simón ¿Cómo vas con tu entrenamiento? Bueno Parece que no le queda mucho A él tampoco De sus armas Vale Vale Y Jaster está también Casi casi Bueno Venga 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 A seguir Bueno Yo sigo aquí Cazando bestias Acabo de cambiarle la espada a Jaster hace un ratito Para ir subiéndole un poquito El nivel a esta espada también Hay que aprovechar Aprovechar Ya Pronto 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 Muy pronto Muy pronto En cuanto acabemos Todo esto Y avancemos la historia Sabréis por qué Tanto ímpetu En entrenar las espadas Bueno Los que ya veis Los que ya habráis jugado este juego Lo sabréis Pero los que no Pues no lo sabéis Entonces ahí Ahí está El asunto No es solo Porque las espadas Se vuelvan más fuertes No, no Tiene Tiene otro porqué Tiene otro porqué Ah Y las tortugas Joder Tortugas Mierda Estaba en el pasado Ahora dejo Tapuya Maldita Joder Tortuga Pesada Hombre ya Cancina 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 Pum 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 Ala ¿Qué queda? Qué cosa Es un poquito Bueno Ahí vamos Ahí vamos Bueno Yo continúo Continúo Nos vemos en un ratito Bueno Pues después de un ratito Ahí dándole caña Vamos a ver Qué monstruos Hemos cazado Venga Vamos a ver Si subimos Más cositas De estas Vale Tortuga De arena De arena A tope Y cacturus A tope También Muy bien Muy bien A ver Entonces Uy Uy Le estamos rondando Le estamos rondando Al primero Estamos ahí Aún nos falta Aún nos falta Pero Pero A ver Vamos a ver Si Si seguimos Anda Estaba Dando así Paseillos Buscando Enemigos Me acabo de dar cuenta Que hay a quien coge No lo cogí ¿Por qué? Ah Pues mira Menos mal Que lo he cogido Porque era un brazalete De plata Y eso es importante Bueno En fin Pues voy a seguir Buscando Enemigos Llevo 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 unas cuantas Horitas ya Grabando Estoy un poco Agotado ya De tanto De tanto Grabar Llevo Casi como Unas 4 o 5 Horas De este mismo OVA Capítulo 3 De este mismo OVA Capítulo 3 Porque lo estoy Grabando por Por parquetes ¿Vale? Para Para hacerlo Más relajado Tomarme pequeños Descansos De media hora O así Pero bueno Este Este es como El tercer trozo Que voy a hacer Y luego Por suerte Pues voy a poder Editarlo todo Lo único malo Es que me he dado cuenta Al ir revisando Algunos Algunas Partes De los metrajes Que a lo mejor No puedo aprovecharlo Absolutamente Todo 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 lo que yo Quería aprovechar Porque en algunos sitios Se oye demasiado Bajo mi voz Y se oye demasiado Alto El juego Es que el problema Que tiene este Juego cachondo Como tenía Algunos De esos juegos Retros Igual alguno De estos modernos Pues también Tiene ese problema De que no hay De que no están Las barras de sonido En las opciones Para poder Tú Ajustar la música ¿No? Y es una putada Y a veces no me acuerdo De que eso De que esa opción Aquí no está Y no me acuerdo De bajar Lo suficiente El sonido Para que no se escuche Tan alto el juego Y yo pensé Que lo había bajado Lo suficiente Pero resulta Que no Así que en algunas partes Igual No me escucháis Muy bien Pero ya llevo Mucho grabado Y la verdad No me apetece Volver a regrabar A regrabar Todo No tengo ganas De regrabar todo Así que bueno No sé Igual con auriculares Lo escucháis mejor Esas partes O O No sé Eh Bueno Trataré que no vuelva a ocurrir Trataré que no vuelva a ocurrir Me cago en todo Me da mucha rabia Cuando pasa esto Pero es que A veces uno En fin Pero tampoco quiero Tirar nada del metraje Porque Llevo un huevo de horas Coño Trabajando Y no me apetece Tirar nada del metraje Así que bueno Aprovecharé lo que pueda A la hora de editar Y Ya está Que sea Que sea lo que tenga que ser ¿No? Eh Para La próxima vez Que vuelva a grabar esto También mucho Mucho tiempo Sin grabar Eh Sin grabar Rogue Galaxy Y bueno Pues uno a lo mejor Pues no se acuerda mucho De estas cosas Y Y mete la La pata ¿No? Pero llevo Muchas horas Trabajando Llevo mucho Grabado Y Empiezo a estar Un poco cansado Como para volver A empezar Desde Desde cero Ah Desde cero Así que Nada Nada Seguiremos Seguiremos Así Y nada Para los próximos Ya sé lo que tengo que hacer Bajar más el volumen Y Que Que le fastidien El volumen del juego Y ya está Y Ya está Bajar más El volumen del juego Y listo Eh También También Hay que decir Que Me caga muchísimo Esa gente Que a día de hoy Dice Las típicas cosas De No No La gente Que crea Contenido A la gente Que hace contenido No se le debería De pagar Un duro Porque Porque claro Porque hacen contenido No trabajan Que no trabajamos Me cago en la puta Que no trabajamos Que se pongan ellos ahí Cinco putas horas Eh Grabando Sentaos aquí como yo Grabando las cinco putas horas Y después que se pasen Otras cinco horas Del día siguiente O del siguiente Editando Quitando lo que Nos sirve Quitando lo que Poniendo lo que sirve Colocando Recolocando Y luego Atender al canal Día sí Día también Ver que todo esté en orden Dejar mensajes Eh Saludar A la audiencia Eh Charlar con ellos Intentar estar pendiente Ser agradecido con la audiencia Para que la gente Vea pues Que eres buena gente Y que Que quieres Que te vean Porque Porque intentas hacer algo Eh Interesante Y demás ¿No? Toda esa gente Ya No Que no Que no hay que pagar English Que no Ponte tú Mira Siéntate tú un día Eh Siéntate tú un día Delante del ordenador Coge Cogete un juego Cogete la cam Grábate Cinco horas Grábate cinco horas No te grabes una Ni te grabes dos Porque una o dos horas Lo aguantas Pero grábate cinco horas Y luego de esas cinco horas Edita el vídeo Y crea un vídeo De veinte minutos Cinco horas Conviértelo en veinte minutos Y súbelos Y estate pendiente de YouTube Y Entonces luego Me lo cuentas Y haz eso No una vez Hazlo día tras día Día tras día Día tras día Cinco horas Una hora Hazlo Invierte tiempo Y luego De que inviertas ese tiempo Y de que hayas llevado Un mes Dos meses Haciendo esto mismo Me vienes y me dices a mi Si a la gente que hacemos Contenido Para que lo disfrutéis Si nos hay que dar Algún dinero O nos hay que dar Algún Alguna ayuda O Felicitarnos O lo que sea Dino si no nos merecemos El trabajo O sea Si no nos merecemos Que la gente Nos de cierto mimo Y que incluso Eh Nos puede dar Algún pequeño donativo Económico O que O poder ser Partner de YouTube Y que se nos pague Luego Me lo cuentas Cuéntamelo Una vez que Que hagas esto Entonces me vienes aquí Y me lo dices Y me lo dices Y me vuelves a decir No, no Hay que pagar Hazlo Hazlo Y me lo dices Y esto lo digo Porque es que sigue pasando Es que es una cosa Que sigue pasando Eh No es una cosa Que Que tú digas No, no Ya no pasa No Yo aún lo he leído En algún sitio Hace pocos meses Eh Y es una cosa Que de verdad Es Es Desquiciante Eh Cuando no valoran El trabajo de uno Señores Esto es entretenimiento Es crear entretenimiento Crear algo Para que la gente Lo vea Entonces amigos Me estáis diciendo Que aquellos que Que hacen películas De cine No se les debería De pagar Porque solo hacen cine Y a los que hacen animación A los que hacen animación El anime Que tanto os gusta El anime No se les debería de pagar Porque solo es anime Solo se sientan ahí Ponen cuatro ideas Sobre la mesa Ya está Es anime Eh Ya está hecho ¿Verdad? Eh A la gente Que hace videojuegos Tampoco se les debería De pagar Porque en total Solo poner cuatro píxeles Y que funcione ¿Verdad? Hombre No me jodáis Es que a veces Que a veces Dicen unas cosas Que Que uno Quiera o no Se cabrea Eh Se cabrea Que a lo mejor Claro A ver Crear contenido Pues No es lo mismo Que irse a picar piedra A una obra O irse a picar piedra A una mina O ir a pescar En un barco O O O estar cuatro o cinco horas De camarero O ocho horas En una cocina Claro que no Cada trabajo es distinto El trabajo de Creador de contenido Es mental No es físico Pero el trabajo mental También cansa Eh El trabajo mental También cansa Estar cuatro Cinco Seis horas Intentando que te funcione Todo bien Que todo Vaya correcto Que Que Todo trabaje correcto Grabar y que todo se oiga bien Eh Grabar y que el juego no te dé un error Que te joda todo el capítulo Como en este caso Que prácticamente Eh Tanto este OVA Eh Este OVA Tres Como el OVA Dos Creo que no se oye muy bien mi voz Entonces Eh Ahora claro No voy a volver a regrabarlos Porque es un coñazo Me duele la cabeza Llevo muchas horas Y no me apetece Eh Quedan así Yo sé que quedan un poco guarros Pero ya Lo haré mejor Pues pues Para los próximos capítulos ¿No? Además Al fin y al cabo Los OVA No son como Una cosa súper Mega importante Están ahí Porque son parte del juego Pero tampoco es que Podría que pasar en la historia ¿No? Entonces sí que fastidiaría Pero en un OVA Pues tampoco me voy a Romper mucho la cabeza Pero lo que quiero decir Es eso Eh A todos aquellos Que creéis contenido Y que os vean Con estas babarrasadas ¡No! Es que Que no Que no Pandern no A mierda En cuanto tú puedas cobrar Y puedas vivir del Pandern Vive del Pandern Si te lo trabajas bien Y tienes la oportunidad Eh Vive del Pandern Que a lo mejor No te llega a vivir del Pandern O no te compensa Pues no vivas del Pandern Pero sigue creando contenido Y al menos tus suscriptores Si quieren darte algo De monetización Bueno Pues eh Que te Que sean Tu propio Tu propia audiencia Las que Las que te de Eh Donativos Si ellos quieren Y Y Y Y compagina Trabajo Trabajo de lo que sea Con Con Youtube Si puedes Hazlo No seas tonto Que nadie te diga Que nadie te diga nunca Que Que por Hacer cosas en En Youtube O en Internet No tienes derecho De De Cobrar Si tienes la oportunidad De hacerlo Es difícil Si Es jodido Soy Dedicarle muchas horas De trabajo Yo no Yo no tengo Suficientes suscriptores Ni Suficientes horas Como para Como para cobrar Y En principio Tampoco es una cosa Que me interese A no ser que A ver Realmente A la larga Pues Vaya a ser Un dinero Sustancial Vaya a ser Un dinero Que realmente Me compense Porque recordad Que ser Youtuber Es convertirte Automáticamente En autónomo ¿Vale? Y Y lo del tema De ser autónomo Es jodido No es para todo el mundo Eh Se pagan Muchísimos De impuestos Hay muchos Jaleos Tienes que estar Mucho A veces incluso Puede que Tengas algún Pleito Y necesites Un abogado Bueno en fin Son muchos líos No es fácil Pero que nadie Te diga Que por crear Contenido En internet No tienes Derecho A cobrar Un Cierta cantidad De dinero Porque los políticos No rascan bola Y cobran millones Eh Y hay millonarios Que Que no se sabe Donde cojones Hagan el dinero Pero Pero tienen dinero Eh Entonces que nadie Os diga Que Es que Cobran de youtube Tu cobras De donde quieras Si creas contenido Y puedes cobrarlo Cobralo Punto Yo esto Lo estoy diciendo Porque yo estoy Creando contenido Y sé lo que Y sé lo que es No estoy hablando Por hablar Como hacen muchos Que hablan por hablar Yo estoy haciendo esto Y sé lo que es Y es jodido Muchas horas Eh Atendiendo a muchas cosas Muchas horas Que podría Estar jugando Videojuegos O que podría estar En la calle Haciendo por ahí El loco Y estoy aquí Que si Que lo hago Porque me lo paso bien Y porque disfruto Pero que es Muchas horas De trabajo Bueno Eh Que me enrollo A hablar Que me enrollo A yo A hablar Eh Jaster Tiene esto Tiene esto Subido Vamos a cambiarle De arma Eh Esta Esta otra Hay que Hay que ponernos Un poquito Las pilas Eh No me acuerdo Si alguno más A ver Vale Este aún no lo tiene Dominado Este sí Pero no tiene No tiene intercambio Y Tú ¿Cómo vas? Vale Tú de momento Estás bien Y esta Segundaria Vale Bueno Pues nada Solo era Solo era Jaster Pero nada Voy a seguir entrenando Un poquito más Porque La verdad Eh Aún no vamos a poder Adelantar Hasta que Tenga esto Un poquito más Pero bueno Yo creo que Haciendo Así Esto último Que ya estaría Y creo que Para la Siguiente Ya puedo grabar Lo que sería El capítulo 2 Y continuar La historia Creo que Podremos ya Continuar La historia Pero bueno Lo que yo os digo Sobre el tema De 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 cobrar O no cobrar En youtube O en cualquier Plataforma A ver Si lo hacéis por hobby Pues obviamente No vais a volar Porque lo hacéis por hobby Pero si vuestra intención Es a Trabajaros Para Para sacar algo De dinero Aunque sea Algún donativo De vez en cuando No os privéis O sea Eh Es una Un trabajo Tan digno Como cualquier otro Es una cosa Tan digna Como ser camarero Y que nadie os diga Lo contrario Que nadie os diga Lo contrario Hombre Yo Yo No se lo recomiendo A A A Críos A ver Yo veo mucho Mucho crío De 12 13 15 años Que está aquí en youtube Yo no os lo recomiendo No por nada Eh No por nada Pero no os lo recomiendo Porque sois demasiado jóvenes Como para saber Realmente si esto es vuestra vocación O no A lo mejor esto no es vuestra vocación Y estáis ahí Perdiendo el tiempo Que probéis Que lo hagáis por hobby Ok Guay Pero compaginarlo Con los estudios Con otro tipo de trabajo Con otro tipo de cosas Hasta que cumpláis Una mayoría de edad Que tengáis Ya cierta edad Cierto Conocimiento Bien del mundo De lo que realmente Sois como persona Y si realmente Esto es para vosotros O no Si lo es Fantástico Adelante Si veis que no Bueno Si a lo mejor Aunque lo tengáis como hobby Pues es suficiente Pero oye Todo el mundo Tiene Tiene la oportunidad De probar De intentarlo Si llegáis Guay Si no Tampoco pasa nada Pero intentadlo Si os mola Guay Pero No dejéis De hacer otras cosas Que os puedan gustar más Porque igual Estáis haciendo esto De Youtube Igual hay otra cosa Que os parece Más entretenido O más interesante Con lo que podéis ganar Más dinero Pero bueno Yo ya digo A la gente Que hacéis contenido O a los que pensáis Hacer contenido A toda esa gente Que suelta por las redes No, no Es que no deberían De cobrar Es que no deberían Tener un duro Por esto Ni puto caso Ni puto caso Ni puto caso Porque eso es gente Que no se ha pasado Ni 5 minutos Grabando un video No se han pasado Ni 2 horas Grabando Ni preparando contenido Ni atendiendo Un canal Ni atendiendo Una página de Facebook ¿Vale? Así que Ya lo digo yo Ni caso Seguramente Por todo esto Me vendrá una lluvia De críticas Pero bueno Como siempre digo Me importa un comido Yo doy mi opinión Sobre lo que pienso Y punto A quien le guste guay Y a quien no Ya sabe donde está la puerta Porque al fin y al cabo Este es mi canal O sea Esta es mi casa La casa Un lugar al que regresar Está abierta Para quien quiera entrar Ver mi contenido Y pasarlo bien Escuchar mis críticas Opiniones Y demás Quien quiera comentar Con respeto Guay Quien se ponga tontito Ya sabe donde está la puerta Porque yo Amigos míos Tengo Tengo una forma Fácil de alimentarme Yo no voy a llorar Ni voy a sentirme ofendido Por cuatro payasitos ¿Vale? Yo soy una persona Que me alimento Tanto de vuestro odio Como de vuestro cariño Y vuestros comentarios Son Insultantes Ofensivos Hacia mi ¿Cómo va? ¿Puede qué? ¿Qué problema hay? ¿Que me queréis Y todo va bien? Pues maravilloso Al fin y al cabo Si hay un comentario Que no me guste Solo lo tengo que bloquear Y denunciar Así de simple Así de simple Yo soy muy feliz Con lo que hago Soy muy feliz Con quien soy Como pienso Como opino Como critico Yo soy muy feliz Así que Si alguno me tiene que decir Alguna pullita O alguna cosa Por esto que acabo de comentar Pues adelante Yo no tengo ningún problema Eso sí Dímelo con respeto Lo debatiremos Con respeto Y con argumentos Eso sí Si me faltas al respeto Tendrás un problema Y digo esto Porque hace poco Por ejemplo En uno de los De los shorts Que subí Alguien me puso Un comentario Que quería ser ofensivo Y Me quedé Riendome bastante Porque el comentario Fue como un Fue Exactamente Estás Tobizco Sí Estoy todo Tobizco Tengo una discapacidad Visual No sé Creo que lo he dicho Creo que lo pone En mi canal En algún sitio Creo que lo he dicho Varias veces En varios de mis vídeos Tengo una discapacidad Visual Sí Sí ¿Sabes? Por eso estoy todo Tengo una discapacidad Visual ¿Sabes? Pero oye Todo lo tuyo Amigo Pero bueno Son cosas Son cosas de ponerte A grabar Y de ponerte A hacer Hacer cosas Al final Llegará alguien Que intentará Ofenderte O que intentará Bajarte la moral Está en ti Que lo consigan O no Me he puesto profundo Ahora Llevo muchas horas Trabajando Llevo muchas horas Trabajando Me estoy poniendo Muy profundo No puede ser Bueno Voy a dejar de hablar Me voy a poner a entrenar Y nos vamos viendo Venga Dadme un ratillo Guau Pues ya llevo Unas cuantas horas Aquí Preparando Lo que es Este tercero va Y Dios Estoy ya Bastante estresado Ya lo tengo que admitir Estoy bastante estresado Porque esto De andar entrenando Matando bichos Pues es un Un coñazo Suerte que vosotros No vais a A verlo todo Suerte Tenéis En el lito Porque si no Os tendréis que comer Casi 5 horas Aquí De Sufrimiento Y dolor Bueno El caso que Aunque Yaster Y los chicos Tienen casi Nivel 20 Ya están ahí Rozando Las armas Suben Muy poco a poco No me acordaba yo Que las armas Costaban tanto Subirlas Es un suplicio De verdad Que es un auténtico Sufrimiento Es un dolor En el culo Es un dolor En las pelotas Tener que Tener que Andar a entrenar El nivel Si no tienes El árbol De habilidades Con las habilidades Activas Y no tienes Las armas Bien preparadas No vas a poder Adelantar lo suficiente Porque este juego Si se pone cabrón Es cabrón No es un juego De rol Ahí super fácil Que te lo puedes Pasar en 5 días No, no Como el juego Se ponga cabrón Es cabrón Como te toque Un jefe Jodido El jefe Va a ser Jodido Así que Más te vale Ir bien preparado Eso significa Tener un nivel alto Si Pero sobre todo Tener un árbol De habilidades Bien preparado Y unas armas Bien preparadas Porque aquí El nivel No es O sea Está ahí Porque está ahí Y tiene que estar Porque da cierto beneficio Pero No es lo más importante Aquí lo más importante Es Las armas Como las tengas Subidas Entrenadas Y demás Y Como tengas De completo O no El árbol De habilidad De cada personaje Ya os digo Esto es una Rotura de huevos Pero bueno Pronto Pronto Sabréis El motivo De por qué Es tan importante Subir las armas Hay un motivo Que descubriremos pronto A ver si Podemos avanzar Ya en los siguientes Capítulos Y Y lo Y lo veréis Los que no lo hayáis visto Por favor Los que hayáis jugado No spoiler No spoiler Si veo algún spoiler De alguna cosa Del juego Elimino el comentario Nada de spoiler Nada de spoiler Por favor Estoy yo evitando Hacer los spoiler Como para que vengáis A hacer spoiler No spoiler Por favor Bueno Hace un ratito Os comenté Que yo he estado Revisando un poquito Los metrajes Tanto del Del Ova Del capítulo Ova 2 De este Rowcar Así como del Capítulo Ova 3 Y la verdad Para ser sinceros No sé Yo Si lo escucharéis Bien Mi voz Por el tema De los problemas Que he tenido Con el micro Pero como yo No llevo auriculares Porque los tengo rotos Igual es problema mío Y si que se escucha Mejor de lo que yo pienso Pero si no se escucha Bien Pues procuraré Que la próxima vez Se escuche mejor ¿Vale? Os lo prometo La próxima vez Miraré Que se escuche mejor Bueno Chicos y chicas Yo ya empiezo A estar realmente Un poquito agotado Ya por hoy Ha sido mucho De grabar Así que creo Que voy a ir Ya Cortando Aquí Lo que es Este Este Ova Porque Uff Ha sido Ha sido Mucho Luego toca editar Y demás Estoy muy agotado Estoy muy agotado Los personajes Están más o menos Bien Va Nivel 16 Todos Sus armas Más o menos Están Faltará alguna cosita Por hacer No sé Si El siguiente capítulo Será un capítulo De historia O otro Ova No No lo voy a asegurar Ahora Ya lo decidiré Según Vaya yo Lo revisando Y Bueno Iremos Haciendo cositas Poco a poco Poco a poco Iremos metiendo así Cosillas Pero Buah Hoy Ya no puedo más Ya no puedo más Ha sido casi Siete horas De grabar Bueno Igual menos Unas cuatro Cuatro horas Cuatro horas y media Más o menos De estar grabando Y estoy Que ya Ya no puedo más Así que me voy a acercar Al puntito de guardado Voy a guardar la partida Y por hoy Se acabó Se acabó Necesito ya El resto del día De relax Que no No me queda mucho Porque son casi Las nueve de la noche Bueno Son sobre las ocho Y poco de la noche Así que mucho Mucho Ya no queda De este sábado Dios Estoy agotado Hoy ha sido Hoy ha sido mucho Hacía tiempo Que no trabajaba De esta manera Pero Estoy ingeniándomelas Para grabar Vídeos un poco largos Sobre todo Con el tema De los Cuando son los OVAS Grabar así Vídeos un poquito Largos Para luego Quitar toda la porquería Que no necesite Y hacer un vídeo corto ¿No? Es mucho trabajo Pero es lo que hay Bueno chicos Chicas No me enrollo más Muchas gracias Por ver Tened paciencia Conmigo Ya sabéis que Que voy a mi ritmo Y que hago Las cosas Lo mejor que puedo Así que bueno Nos vamos viendo Un abrazo Y hasta la próxima Chao Adiós 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 Adiós